Esta semana la Federación de Izquierda Unida Exterior ha sido invitada aquí en Bruselas a un evento en el Parlamento Europeo para hablar sobre la llamada fuga de cerebros. Este evento ha sido organizado por los compañeros y las compañeras de la izquierda europea y el objetivo era empezar a hablar ya sobre ideas económicas, ideas de inversión, políticas de desarrollo e incentivos que pueden ir aplicándose a la emigración para que podamos ya empezar a hablar sobre el retorno. Así de esta manera, compañeros y compañeras de países como Grecia, Italia y Portugal nos contaron algunas de sus experiencias, de las iniciativas que habían aplicado, de algunos de sus planes de emprendimiento para jóvenes y cómo estaban intentando un poco atraer de nuevo a la emigración a estos países de origen. En el caso de Izquierda Unida Exterior, como sabéis es una federación que está compuesta en su mayoría por emigrados y emigradas, pues es un tema que hemos estado trabajando muy intensamente en los últimos meses y bueno, nos parece realmente importante ahora en este momento que al discurso de la supuesta recuperación económica de España se han ido asociando también ideas de un falso retorno. Este falso retorno lo llamamos así porque efectivamente las cifras estadísticas así lo demuestran. Si nos remitimos por ejemplo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística vamos a ver que ya en el padrón de españoles residentes en el extranjero somos más de 2.400.000 españoles y españolas en el extranjero y esa cifra sigue subiendo y además es que somos muchos más porque teóricamente existe una obligación de registrarse en las embajadas, en los consulados cuando llegamos a nuestros países de destino pero luego en la práctica no todo el mundo lo hace por lo que cuando luego nos ponemos a contrastar con las estadísticas de los países receptores nos damos cuenta que las cifras son mucho más altas en realidad. Esto nos demuestra efectivamente que aún tomando como referencia los datos estadísticos del INE el saldo migratorio sigue siendo negativo y eso quiere decir que siguen saliendo más personas de las que están entrando por tanto nos está dando este retorno. Este discurso nos parece especialmente dañino además por dos cuestiones principales la primera de ellas es que puede generar unas falsas expectativas de que existe realmente un tejido laboral y económico que pueda permitir este retorno cuando todo el mundo sabemos que eso no es posible y bueno por otra parte los planes que se están aplicando a colación de este discurso pues están resultando ser planes temporales lo cual significa que no están resolviendo el problema de fondo y luego por otra parte también son planes que además son selectivos es decir que no están orientados para toda la migración están orientados normalmente para la gente más formada y luego también dentro de franjas de edad es decir normalmente para los más jóvenes. Por lo tanto queremos hablar de retorno sí, en Izquierda Unidad Exterior queremos hablar de retorno pero queremos hablar de un retorno digno queremos hablar de condiciones de retorno dejar un poco conceptos como la fuga de cerebros o como los planes de retorno para hablar de condiciones de retorno de crear empleo público de generar trabajo, planes de trabajo, trabajo garantizado y empezar a generar otras dinámicas y alternativas para que efectivamente podamos crear ese tejido laboral y económico que permita finalmente que podamos retornar a España. Un saludo desde Bruselas.